Ya ves, ¿no? Después por Zoom alguna vez... En Punta casi nos juntamos. En Punta casi nos juntamos, pero no coincidimos después. ¿Qué te pasó en estas últimas semanas? Me alejé un poco. Que subiste historias como que estabas mal, que te desconectabas. Me alejé un poquito, intenté una semana estar sin las redes, no funcionó, me volví loco. ¿Pero qué te llevó a alejarte, primero? Mucho exceso, mucha joda, demasiada. No joda de la buena, quizás malos acompañamientos, malas decisiones. Con la cual, gracias a Dios, tuve una familia muy fuerte y un grupo de amigos también muy sólidos que me dijo, che, Tommy, basta, hasta acá llegaste. Pero me estaba desviando de mi camino. ¿Qué conductas tuyas no te gustaban? Como te digo, mucho exceso. A ver, salía de lunes a lunes, dejé de presentarme en los lugares que quizás tenía que presentarme. No cumplías con lo que te llevó. No, 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 dejé lo importante de lado y me metí en un mundo que quizás no... Está bueno, de vez en cuando, un viernes usado, pero no de lunes a lunes, siendo tan chico. Salías todos los días. Todos los días y descontrolado, me la daba todos los días, literal. Y dije, basta, hasta acá llegué. Me tuvo que pasar algo que fue realmente de mucho miedo, un ataque de pánico con falta de respiración, que se te da el corazón, todo, ¿viste? ¿Eso en dónde te pasó? En una fiesta electrónica. Y ahí dije, basta, hasta acá llegué. Y nada, me fui a Rosario a tranquilizarme un poco. Ahí, bueno, ahí estaba abrazado... ¿Es este, este momento? Sí, sí, ahí está. Ese fue el segundo momento. Porque vos sabés que ese día nos escribieron muchas personas que estaban ahí en la misma fiesta y nos decían, ¿qué le pasa a Holder? Porque está en una fiesta electrónica y no para de llorar, está abrazado con un amigo, llora, llora, llora. Sí, no, no, fue... ¿Eso fue post-ataque de pánico? Sí. Fue una locura. Puedo estar mal, lo hablo y todavía me sigue poniendo, me sigue dando esa respiración rara. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Pero bueno, por suerte volví a los hábitos buenos. Hace ya dos meses no entrenaba, imagínate, hace dos meses no pensaba un gimnasio. Volví tranquilo. Nada, y me alejé un poco de teniendo lo que era la joda, ¿no? Estoy más concentrado de vuelta ahora en lo que era. ¿Estás con algún tipo de tratamiento? Sí, más que nada, yo nunca fui un psicólogo, nunca, y ahora me animé, probé, me gustó, hablé bastantes cosas, me sirvió y me querían poner un psiquiatra más que nada para el tema de las pastillas y se necesitaba tomar algo, pero por suerte eso lo hicimos a un lado y no fue necesario. Pero nada, el psicólogo me resirvió, post-a que es algo hermoso. O sea, solo en terapia no llegaste a medicación. No, no, llegué, sí, la primera semana llegué, pero no fue algo continuo, llegué la primera semana. Para bajar, para tranquilizarte. ¿Tuvo que ver tu paso por gran hermano con esto de que salías de lunes a lunes, antes no era así tu vida? Vos sabés que creo que sí, Estefi, sí. Que siempre fue igual. No, no, tuvo que ver, antes era mucho más controlado, era tipo medicada, solamente el gimnasio, muy familiar. Salí de gran hermano y como que... ¿Pero qué te ayudó? ¿En los amigos del campeón? ¿Qué es lo que pasó? Yo lo que le decía a... ¿Cómo se llama a este chico que salió? Me habló un poco con... ¿Con Alfa? ¿Con quién? Con Maxi. No, perdón, Maxi no, Conejo. Le decía que más que nada cuando uno sale de esos ámbitos y está el famoso vampiro, que es el que te quiere chupar la sangre y cuando salís quiere todo, ¿entendés? Entonces, más que nada, ahí se me acercaba mucha gente, gente de mucho dinero. ¿Para chapear? Por interés. ¿Qué pasa? Si tiene mucho dinero no tiene fama y quiere la fama. Claro. Entonces, siendo tan chico, teniendo quizás 22, 23, Alfa, perdón, Alfa, no, Conejo que es joven, te puede pasar que te equivocás y te metés en ese ambiente de la noche de lleno. No es lo más sano, para nada. Te llevó al exceso de joda y vos contaste también, que me pareció muy sincero de tu parte, porque dijiste que ingeriste algún tipo de droga. Sí, 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 durante mi paso por, a ver, por Punta del Este, por Cancún, ingerí bastante, que me arrepiento muchísimo porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo. ¿Pastillas? ¿Qué? ¿Pastillas? Sí, sí, de todo tipo, todo tipo de drogas que te puedes imaginar, probé. Está bueno que lo cuentes porque en general no se cuenta y muchas veces dicen que tienen ataque de pánico. Claro. Uno de los problemas de la adicción es que genera ataque de pánico. Como te dije, me supongo que consumía anabólico, bueno, ya hace cinco meses no consumo ningún tipo de anabólico, la verdad que estoy muy limpio en eso. Se está haciendo un cambio de vida total. Estoy reorgulloso, la verdad que sí. Hace cinco meses que no me inyecto nada, pero bueno, caí en esto de lo que fue. ¿Y qué te hizo chocar realmente esto? ¿La fama descontrolada? Porque dijiste, las malas compañías. Bueno, no quiero mezclar para nada, pero Chano decía esto también, ¿no? Cuando él salía, venía todo el mundo y enseguida iba a algún lugar, Tomá Chano, le daban droga, gratis obviamente. Y para el adicto, que es justamente esa, la enfermedad, agarra. Porque no siempre puede... Esta permanente tentación. No siempre puede contenerse de agarrar. Pero aparte el grado de inconsciencia del otro, ¿no? Porque cuando alguien se está tratando de rescatar, venir y... Me acuerdo que Diego... La gente de la noche, no importa. No les importa, uno es su propia ayuda y tienen que darse cuenta de eso. Como les decía, a ver, todo gratis, todo. Imagínate, trabaja todo gratis, droga gratis. Qué tremendo. De repente, ¿qué pasa? Todo el mundo se acerca por los señores que tenés, entonces como que... Pero ¿de dónde aparecieron, por ejemplo? No, y también disculpadme, porque saben que con un famoso... Ah, pueden llegar a otros. Ah, claro. ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Andrea Tabuá. No, otra vez. No, si vos... Ángel sabe, no miro televisión. Para, para. Mirá, los lentes. Sanina, los lentes. Sí, es jefe y no conozco ninguno más. En serio. Andrea, Andrea. Vale, me dijiste Nancy Paso. Nancy. Dijiste que te estaba recuperando. No, Andrea, dale. A subestimar manilita. No, mentira. Escuchá, Nancy. Muy bien. Sí, se te acercan. ¡No es Nancy! Ah, ¿cómo es? Son los efectos... Pará, ¿me estás tomando el pelo? Te juro que no. No. Andrea, Nancy Tabuá. ¿Te lo jurás por tu vieja? Andrea, Nancy Tabuá. Te lo juro. Decime tu nombre. No le vas a estar. Lo dijo recién. Andrea. Pero chicos, el ego. ¿Puede no conocernos? No. Es un pibe joven. Claro, puede. No, no, no. Somos dinosaurios, Andrea. Ángel. Lo sé, pero no me imagino... Los chicos jóvenes no nos conocen. ¿Y después no te acordás de ningún nombre más? Yanina. Tefi. ¿Y a Feudale? ¿Cuál es las redes? ¿Y a Feudale? Te pregunto, si querés. Nilda es mi nombre. ¿Cómo? Nilda. ¿Y a Marcela Feudale? Marcela, me suena el apellido así por mi familia. Claro. ¿Por tu familia? ¿Qué tiene que ver la familia? Porque mi abuela, mi abuela me... ¿Me hundió? La abuela hablaba, la abuela hablaba. ¿Me hundió? La abuela te venía a conocer. Tu mamá habla de mí. Y la abuela también. Te querés hacer el pendejo al final. Te querés hacer el pendejo al final. Es pendejo. No, pará. No me mates. Pero podés ser pendejo y estar ubicado. Qué boludón sos. No, pero estoy ubicado en el nombre. No, no, está bien. Igual, gracias, Yanine. Es un boludón. Lo más importante es la pregunta. No, es coherente para mí. Perdón, lo más... La pregunta era lo importante. A ver, le tomemos. Gracias, Ángel. La coherente es otra cosa. No, digo, aparecieron así como de golpe por Instagram o amigos de amigos. No era tu círculo de amistades. No, no, todo muy de golpe, como te digo. A ver, yo en Uruguay cuando fui a Punta del Este no conocía a nadie, porque siempre que viajaba nunca no conocía a nadie. Y, che, joder, hoy hay tal fiesta, veníte con tantas personas. No, no hay jodas todos los días. Llegás a la fiesta, che, consumís esto, consumís lo otro. Igual la culpa es tuya, ¿no? Obvio, la culpa es mía que me dejes llevar. Uno es responsable. Está muy bueno que lo reconozca. A ver, tengo 22 años y soy responsable de mis propios actos. Qué bien. Ahora tú... Perdón. ¿De dónde salieron esas... ¿De dónde salió esa gente? ¿La conociste a través de la red? No, la conocés. La conocí mientras que va yendo. Van a entrar, ¿no? Se acercan, sí. Ahora, tu separación, porque vos venías re de novios siempre con tu pareja. Sí. La ruptura, ¿tuvo que ver con esta vida que elegiste después? Y yo creo que... A ver, le voy a ser sincero a todos acá. Yo cuando me separo prácticamente no tuve ese duelo que decas todo el mundo. No, me fui de joda, me fui con amigos, me la di. Aparte, le reprochaste a los seguidores que les diste, una vergüenza. Eso fue una vergüenza. Vos sabés que me arrepentí. Sí. Aparte, tu vida pasa por los seguidores. Sabés que los seguidores son efímeros. Sí, o sea, me pasa a ver qué pasa, Janina. Yo lo tomo muy en serio lo laboral. Porque, por ejemplo, te puedo dar nombres. Agustín, Max y Tini. Andan pidiendo por trabajo por TikTok porque no saben cómo monetizar las redes. Yo lo supe muy bien. Me tomé vacaciones por todos lados. Me sigo pagando mis propias cosas. Me va muy bien con lo que hago, pero porque soy serio en lo que hago. Yo veo cada seguidor, si bien lo veo como una persona, también lo veo como una forma de hacer dinero. A eso voy. Los chicos que salieron de la casa no tienen ni idea cómo capitalizar los seguidores. Tomás, ¿qué te pasa cuando ves esas imágenes de vos con esa angustia y llorando? Porque vos decís, bueno, todo fue por un exceso de joda. Y uno puede decir, bueno, estoy cansado, me quiero alejar. No, estoy cansadísimo. Pero pegaste un pico de angustia. ¿Qué te desató esa angustia? Muy cansado. Muy cansado. No, para nunca. A ver. Uno puede estar cansado y no pega en esa angustia y esa decisión de me voy a alejar de todo. Hubo algo que dijiste, lo pierdo todo, se me va la cabeza. No, no, no. Más que nada, quería alejarme para decir, che, bueno, no paso vergüenza en las redes. Porque, a ver, yo como figura pública... ¿Pero la angustia pasaba por la vergüenza en las redes o pasaba por algo que te pasaba más a vos, más interno? No, yo veo como mi red como una fuente laboral. Yo creo que estar mostrándome en una fiesta electrónica en ese acto no es para nada serio. No estaba bueno mostrarse así, más sabiendo que estás expuesto. No estaba bueno. No es un ejemplo para los chicos que me siguen ni para nadie. Pero la angustia es real. Sí, la angustia fue súper real. Estuve una semana sin las redes, pero puedo estar pasándola mal. Y después una semana dije, bueno, ya está, listo. Flaco, ponete las pilas, vos laburás de esto, tenés que salirte otra vez. Te lo pidió la psicóloga porque muchas veces los psiquiatras y los psicólogos, cuando hay una persona adicta y que tiene este tipo de problemas, les recomiendan que se alejen un poco de la... Por suerte no soy adicto. Por suerte, como te dije, me supe controlar y dije, hasta acá llegué, basta. Total, yo no dependía de las drogas, no es que me drogaba de la luz. Ahora, el video ese donde se te ve abrazando a tu amigo, que dijiste que tuviste un ataque de pánico ahí, ¿cómo lo resolviste? ¿Te llevaron a tu casa? Mucho apoyo de mi mamá, que es la que me baja siempre los pies a tierra y más que nada dejando de salir. Pero las fiestas, ese día, ¿te llevaron a tu casa? ¿Pediste ayuda a algún médico que había en la fiesta? No, eso fue lo peor, eso fue lo que fue el psicólogo que me hizo mal. Yo me fui al after después. Ah, seguiste. O sea, fue el ataque de pánico que pensé que me iba. No hace mucha gente. Yo me controlé y volví al after. Y volví y cuando volví, ¿qué pasa? ¿Y no hubo ningún amigo que te dijera, bueno, hasta acá, en ese momento? No, estaba en Rosario. Estaba solo. Estaba en Rosario ahí y con la gente que no es la invitada, con los que dijo ella, que dijo, viste, que son los amigos del campeón, tal cual. Sí, los amigos del campeón. Esos eran los amigos del campeón. Marcela. Peudales. Eso eran los amigos del campeón. Peudales, la amiga de tu abuela. Peudales, como me diría, la nena de tu abuela. La amiga de tu abuela. La nena de tu abuela, sí. La nena de Peudales. Sí. No le voy a hablar más al boludo. Marcela, escuchá, vos sabés que me dijeron los amigos del campeón y sí. Cuando me pasó lo del ataque de pánico, todos esos amigos que tenía al lado se alejaron. Se fueron, desaparecieron en cuestión de 10 minutos. Y el hombre que me socorrió fue el de ahí. Claro, porque cuando vos te pasas por una situación de pánico, rajan. ¿Por qué rajan? Porque rajan, porque no se hacen cargo. Mis amigos realmente están ahí tirados. Claro. ¿Cómo te van a dejar tirados? Te dejan tirados. Los amigos del campeón hacen eso. No se hacen cargo de nada. El dealer no te va a ayudar. Están porque él les puede conseguir una botella de champán gratis, una entrada gratis. Obvio. Nadie se hace cargo. Obvio, obvio. Eso ha sido horror. Entonces, bueno, me volví acá a Buenos Aires, que tengo un grupo de amigos súper sanos. Con esos no hablaste más. No, nunca más. Lo bloqueaste. Imagínate que me hablaron después del Aster. Che, Tommy, ¿dónde la seguimos? Bueno, podrías más en el psiquiátrico. A ver, yo me di cuenta de la actitud que tuvieron, de que se fueron, y dije, o sea, si me pasaba algo grave. Ellos eran amigos de joda, no querían bancarte mal. Para la joda estaban. ¿Y tu vieja? Nada, mamá, la verdad que... O sea, no me gusta que salga a hablar siempre cuando me pasa algo. Porque por algo tengo 22 años, por algo me hago por mí mismo, pero siento que le gusta la cámara. Se lo dije, te encanta la cámara. ¿A quién habla? ¿Te talpalo talastilla? No, pero pará, Shani, yo me fui, me fui un tiempo. Me tiene re facilidad. Es hermoso hablar con vos. Sí, sí. Te juro que te llegaría a casa con ti. Shani, me fui un tiempo. Te doy dos bifes. ¿A dónde te fuiste un tiempo? Dos semanas te fuiste. Tiene que dar a Lola, ¿sabés cómo lo vos viste? Dos meses, pero dos meses no es nada. Vacacioné, vacacioné. Sí, pero lo sufrís o no, o te disfrutás muchísimo todo lo que es la exposición. Porque en un momento dijiste, no, no puedo más del medio, que la verdad está el móvil de Georgina, fue la noche mal, mucha angustia. ¿Y qué pasa ahora? Y después parece como que lo disfrutás. Sí, la inspiración me cuesta todavía, ¿sabés? Ay, no, es Transformer, no me muero. Me cuesta, me cuesta. Che, no me dijeron, estoy un poco más flaquito. Estás mejor, está más lindo. Te queda mejor. No me lo reconocieron. Igual no es el tema que estén más gordos. Igual, no, 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 estaba más inflado. Estaba más sano. Sí, claro. Si tú era sano, te hubieras dicho, hola, Andrea. Holder espiritual. Hashtag holder espiritual. No, pero por suerte, esto es usted, yo lo quería hablar acá, porque la otra vez escuché cosas paupérrimas que dijo este señor Agustín, que está haciendo stream ahora. Agustín, el de la hermano. Agustín, diciendo que yo, me dijo, Holder es el peor jugador de la historia de la hermano. Él también, no te preocupes. Le quería decir que yo salí de la casa y hice todo. Pero a vos te parece que es un tema eso ahora. Bueno, eso es una... No, vamos a hacer más gordos, vamos a hablar de mi salud, nada más. Viene para divertir. No, Nancy. Nancy. Lo amo. Claro. Ángel. Vamos a chocar un poquito, estamos en la... Andrea, me cae muy bien. Escúchame, ¿león te parece a vos el peor jugador de la historia? No, no, no. Agustín. Yo siento que el peor jugador es... A ver, está Cata que yo no sé para qué. Claro, un plomo. Un plomo. Ahí coincidimos. La eligieron por algo, disculpamos. Se equivocaron. ¿Qué tiene que ver? La eligieron pero es un plomo, ya está. Tiene razón. Sé para qué entró ella. Y por ahí la eligieron porque es un plomo, justamente. No generó nada. Y bueno, mirá si hubiese entrado Camila. Pero el León se hizo una película de la cabeza que... Tremenda. Flaco, bajó un poco. Está haciendo stream ahora. Pero sigue con esa película. ¿El Tribunal cree que... Es que se ha gustado el vídeo. No hay no... No hay...